Estamos aquí preparándonos para una nueva aventura. Vamos a ir hacia el oeste de Cuenca, en donde vamos a conocer de dónde nace el río Yanuncay. Este río nace prácticamente en la frontera de Cuenca, en los límites de Cuenca con el Parque Nacional del Cajas. Nuestra llegada es al Páramo, vamos a tener mucho frío, no hay sol, está todo nublado. Ahora estamos en la entrada del Cuenca Tennis y Golf Club, que es donde vamos a comenzar esta aventura. ¿Cuáles podemos ver la entrada? ¡Gracias! 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 Bueno amigos, hemos recorrido ya 10 kilómetros del total. En este momento estamos en una pequeña casita, que está acá a mis espaldas. Vamos a tomar un poco de esta maravillosa y purificante y refrescante agua, directamente paramos del caje. Estas aguas son una de las muchas que abastecen al caudal del río Yanuncay. Ya les vamos a mostrar más adelante, refrescante y purificante agua de los páramos del caja. ¡Gracias! 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 Amigos, estamos a escasos 2 kilómetros de llegar al pueblo de Soldados. Y nos encontramos con este maravilloso paisaje y nos encontramos con este maravilloso paisaje. Tremendo paisaje que tenemos acá a nuestras espaldas. Ahí tenemos al río Yanuncay, que está un poco crecido. Nos falta nada para llegar. Vamos ahora a irnos a... Antes de llegar a Soldados, hay unas aguas termales que son muy refrescantes y deliciosas. Son uno de los tantos atractivos turísticos que llama a la gente a visitar este maravilloso lugar. ¡Gracias! 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 Cuidado al fin esto es Soldados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En todo este paraje, en este impresionante y virgen paisaje, uno de los cuatro característicos ríos que tiene la ciudad de Cuenca, para los que no son cuencanos o ecuatorianos y para los que no saben. Cuenca es una ciudad que está regada por cuatro ríos, el Tarqui, el Machangara, el Tomebamba y el Yanuncay. Y desde aquí, desde todos estos hermosos paisajes, todo este paisaje que vemos, todo este territorio, es donde se acumula el agua. Es una esponja que acumula el agua y poco a poco va creando estos pequeños riachuelos que podemos ver aquí, hasta que más abajo ya se convierte en un río grande como es el Yanuncay. Y aquí, uno de los más grandes de los cuatro ríos. Y ahora que está haciendo mucho frío, el agua es mucho más congelada. Estos paisajes hay que conservarlos, hay que cuidarlos, si es que vienen con su familia, con sus amigos, miren esto, esto no puede ser. Vienen a disfrutar de estos hermosos paisajes que nos brinda la Pachamama y no cuidamos, no conservamos, no somos conscientes de que aquí crece el agua, aquí crece la vida. Agua es igual a vida y si no cuidamos del agua ahora, esto de aquí, dentro de unos dos años ya no va a existir y vamos a sufrir una escasez brutal de alimentos, el clima va a cambiar drásticamente. Y hay que aprender a conservar, hay que aprender a vivir en estos paisajes que nos brinda la Pachamama. La mano se me está congelando, era de no meterse en el agua. Amigos, aquí en estos paisajes hermosos termina nuestra travesía, termina este video, espero que les haya gustado, espero que tomen conciencia a los que vienen acá a visitar estos increíbles paisajes, estos increíbles páramos, este increíble Pajonal. Suscríbanse, comenten, den like, síganme en mis redes sociales, en Youtube, en Instagram, en Facebook como Ciclogram.593, si quieren más videos, pueden comentar si quieren, denme más ideas de que otros lugares quisieran conocer, que otros lugares quisiera que les muestre. Y aquí termina el video, muchas gracias.